Yo tengo una novia linda que me dicen que está fea Los ojos que maravilla, parece la vía lactea Sonar eso poco grande, parece vetralladora Y cuando la boca ya abre, parece respiradora Y así la quiero, que esté fea Una novia linda que me dicen que está fea Una novia linda que me dicen que está fea Y así la quiero Su perro tiene loco, como de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Toda la grita que vea Y siempre van a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Y así la quiero, que esté fea Toda la grita que vea Y así la quiero Toda la grita que vea Y siempre van a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Toda la grita que vea Y siempre van a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Y así la quiero, que esté fea Toda la grita que me dicen que está fea Toda la grita que vea Toda la grita que vea Toda la grita que vea Toda la grita que le dicen que está fea Vamos a subir